Evangelio de hoy, 8 de abril. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Lucas 1, versículos 26 a 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel. ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque, para Dios nada hay imposible. María contestó. He aquí la esclava del Señor, chágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Es el anuncio profético de la maternidad virginal de María. Así se ha visto desde el principio de la fe cristiana. Es relevante que aparece uno de los dos nombres que se le darán a Jesús. En Manuel, Dios con nosotros. Salmo. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. En el Salmo alguien se dirige a Dios proclamando que más que sacrificios, actos de culto, lo que Dios quiere es que se haga su voluntad. Esa actitud la tradición cristiana la ha visto reflejada en María en el momento en que el ángel le anuncia su, imposible, maternidad, hágase en mí, según tu palabra. No olvidemos que hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, esta solemnidad se entendía como solemnidad mariana, no cristológica, era la anunciación a María, y no la anunciación del Señor. Segunda lectura. El texto insiste en lo mismo que proclamaba el salmista, lo que de verdad quiere Dios es que hagamos su voluntad. Eso es lo que nos santifica, lo que nos une al único y definitivo sacrifico, el de Cristo, que es el factor santificador nuestro. Conocemos bien el relato de Lucas. Fiel a dar protagonismo en la infancia de Jesús a María, la ve como quien autorizó en su seno la encarnación, tomar carne, de quien, será grande, se llamará el hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lo aceptó en medio de dudas, que el ángel quiere disipar con el anuncio de otra maternidad imposible, pero real, la de su anciana pariente Isabel. La fiesta fue durante tiempo, la más relevante de las comunidades cristianas, tras la Pascua. Luego obtuvo un mayor protagonismo en el pueblo el nacimiento de Jesús. Y es que este día de la Anunciación es también el de la Encarnación, el día en que toma carne, nuestra carne humana el mismo Dios. Es el día del misterio básico de la fe cristiana. Este año la solemnidad no se celebra nueve meses antes de la fiesta de la Navidad, porque ese día estábamos en la Semana Santa. Al celebrarlo después de la octava de Pascua, nos permite celebrar los orígenes de la celebración pascual. El triunfo de la vida sobre la muerte exigió la existencia de esa vida humana en el Crucificado y Resucitado, Jesús Hijo de María. Dios asumió en el seno de María nuestra carne, nuestra naturaleza. El Hijo de Dios, con su encarnación se ha unido, en cierto modo, a todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, Goudi Metspez 22. El inicio de esto es lo que celebramos hoy. Ante todo, hemos de celebrarlo, sin las exterioridades de la Navidad, quizás más hondamente. Hemos de reflexionar sobre qué exigencias brotan de que nuestra condición humana haya sido, es, la del mismo Dios, Él la asumió, en el seno de María, en Jesús. De ellos se deriva la excepcional dignidad, a veces hoy olvidada, en medio de toda la creación, del ser humano. Amén. 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 Amén.